Buenos días, he visto la cara con la que salgo todas las mañanas. Creo que esta escena no se puede volver a repetir. Dios mío, qué caras. Ey, buenos días. ¿Vamos a trabajar? Tercer día de reto y aunque nos veáis con esta cara de entusiasmo y de alegría, estamos agotados. Esto de los dailies nos va a matar. Pero bueno, no pasa nada. Ya nos hemos levantado, estamos en ruta y encima hemos logrado salir temprano. Nos vamos a la oficina. Hoy nos ha tocado reunión en Pola de Sero. Entonces lo que hemos hecho es, bueno, tomar el coche y ahora vamos a aprovechar y quedarnos aquí a comer. Mientras tanto vamos mendigando a Wifi allí donde podemos. Y ahora estamos al 4% de subida del vídeo que tiene que salir esta misma tarde a las 7 de la tarde. Y son ahora mismo, pues debe ser como a las 3 y media o así. Vamos a ver, mientras comemos la comida va a ser tranquilita. Para que suba esto, llegamos a la licuada. Nos han recomendado aquí en Sero, este restaurante que se llama el Abrelatas. Vamos a degustar, tiene un precio de menú cerrado de 11 euros con varias opciones. También puedes comer una carta. Os mostraremos los platos y al final haremos un veredicto. Bueno, pues en el reto de hoy nos vamos directamente a Oviedo. Queremos enseñaros otra ciudad más. Ya hemos estado en Luanco, hemos estado en Gijón y hoy vamos a la Capi. Sí, a Oviedo. Bueno, antes estuvimos en Pola de Sero comiendo porque salimos de una reunión de trabajo y acabamos muy tarde, debían ser las 3 o así. Y aprovechamos, comimos allí algo que ya visteis la decoración de los platos que está muy chulo el sitio. Y ahora nos vamos a dar un paseín por la zona del casco antiguo. Vamos a conocer la catedral y un poco la zona del casco antiguo. Muy chulo, ya veréis. De pase con nosotros un rato, ¿vale? Venga. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a la regenta, una de las cienes culturas que decora la ciudad de Oviedo. Pero ella está en la mejor de las ubicaciones, al lado de la catedral de Oviedo. Y si dentro de vuestros planes está hacer una visita teatralizada por Oviedo, peregrinando Oviedo tiene la mejor de las alternativas. Vamos a conocer a una responsable y a uno de los personajes que aparecerá. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que podéis ofrecernos como rutas alternativas para conocer un poco de forma diferente Oviedo? Muy bien, mira, os contamos. Aquí en Oviedo, en Peregrinando Oviedo, hacemos visitas para la gente que no solo son guiadas, sino que a la vez son teatralizadas. Entonces la gente tiene tres rutas para elegir. Dos son para que vean Oviedo exterior. Entonces, en una les acompaña un peregrino del siglo X y van interactuando las dos, el guía y el peregrino. Y la otra le acompaña la regenta. Esa es muy completa, ven los tres Oviedos, el Oviedo antiguo, el Oviedo del XIX con la regenta y luego también el Oviedo moderno. Perfecto. Para apuntarse, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que o llamarnos, porque hay dos teléfonos de reservas que serían, mira... Después nos los apuntamos. Porque luego también tenemos venta online en la página. Ah, ¿y la página es? La página es peregrinandooviedo.com, nada más. Muy fácil. Y es muy fácil. Luego tendríais también, que nos faltó la tercera, que es la de la catedral. Que la de la catedral es con Alfonso II el Casto, que este es el actor. Que lo tenemos aquí. Este es el rey que nos fundó Oviedo. Y luego irían una hora completa con la guía dentro de la catedral. Pues ya sabéis, una buena alternativa para conocer de cerca, de la mano de personajes ilustres, esta ciudad magnífica. Toma, que no os calláis. Toma, que no os calláis. Toma, que no os calláis. Estos gallegos, liderados por Don Pelayo, hicieron frente a una horda de saracenos que encabezados por... ...andose montes de la catedral. ...desaracaban por todos los lámios las flechas... ...mira que te lo tengo dicho. ¡Qué morro tiene! No nos podemos dejar las baterías en el coche. El chiquillo, qué morro que tiene. Le he repetido, Albert, ¿te llevas las baterías? Sí, sí, me las llevo. Albert, ¿te llevas las baterías? Sí, sí, me las llevo. Y no se le ha llevado. Pero bueno, de todas formas, hemos hecho una ruta chula por Oviedo. Hemos estado de... Por cierto, sí, nos queda mucho por ver de Oviedo, pero si se acaba este vídeo es porque la batería off. O sea que aprovecho para decir rápido de que si os ha gustado este vídeo, haced clic en me gusta, suscribiros y tocado la campanita. Y nosotros ahora ya estamos en dirección hacia el coche, atravesando ya se empieza a notar que son casi las 6 de la tarde y que el ritmo de la ciudad empieza a florecer y que la gente empieza a salir a tomarse sus mamitos, sus hidritas y demás. Sí, sí, mirad, mirad, mirad. Y nada, chicos, que si nos da tiempo grabamos alguna cosita más, si no, daros por avisados ya, de que adiós, de que nos vemos. Y, ah, un detalle, acordaros, en esta reta estamos participando 10 canales, ¿vale? 10 canales más aparte de nosotros. Que os dejamos los enlaces aquí debajo, en los comentarios. Y que, por supuesto, que voy a pasar revista a ver si estáis todos suscritos a todos los demás viendo todo lo que hacemos todos los días. Comentad, compartid y ponedte a gusto. Y a las 7 de la tarde, todos los días, nuevo vídeo. ¿Dónde iremos mañana? ¿Lo queréis saber? Pues no os lo digo. No, 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 no. Así estáis pendientes. Venga, bye bye. Venga, bye bye.